Durante mucho tiempo dijimos en este espacio que una de las bases para que los precios aumenten lo representa el costo de los combustibles. Y ya está el ministro de Industria, Comercio y Mipime dándonos la razón. Dice el ministro de Industria que con la rebaja pequeña que se le hizo a los combustibles durante la semana ya esto se refleja en muchos precios que han comenzado a bajar. Hito, bajarle algo, yo no sé de dónde han bajado los productos. Vamos a ver lo que dice Hito sobre los precios de los combustibles. Los gasolines se mantienen con un comportamiento diferente al WTI y por eso hay que ser prudente y ver cómo transcurre cada semana. Sin embargo ya la semana pasada se rebajó algo, la anterior también. Por ejemplo, si sumamos las dos semanas, el GLP son 6 pesos que han bajado, se comienza a sentir una baja y eso se traduce a la canasta básica en sentido general. Ya en el día de hoy los valores del IPC que se calculan en la economía registran bajas en todos los productos y eso es importante. Nosotros somos los principales interesados en poder transmitir buenas noticias y esperemos que así sea. Bueno, eso espero, que puedan transmitir buenas noticias, que sigan bajando los combustibles que están demasiado caros en este país, que el gobierno coja el control y que no deje que sigan los productos de su cuenta carísimos como están por todas partes. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.